En las últimas 24 horas, fíjese usted cómo está la situación. México registró 49,343 contagios y 320 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2, con lo que se estableció un nuevo récord de infecciones diarias. Con estas cifras, la Secretaría de Salud informó que este martes México suma 4,434,758 casos y 301,789 muertes por COVID-19. Los más de 49,000 casos reportados representan la cifra más alta de contagios de la pandemia. Los pasados miércoles, jueves, viernes y sábado se reportaron 44,187, 43,523, 44,293 y 47,113 casos respectivamente. A pesar de que estas cifras se mantienen como el décimo sexto país en el mundo, el número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias reconocen que con base en las actas de defunción, el país puede rozar los 451,000 fallecimientos y estiman que México acumula en realidad 4,682,257 contagios. Y usted ya ha quedado informado, recuerde, ahorita tenemos que, obligadamente tenemos que seguirnos cuidando. Y si se quiere informar, hágalo aquí en Tiempo Real, mañana aquí los esperamos en esta plataforma y por nuestras redes sociales. Muy buenas noches.